en este momento le estoy mostrando las imágenes del satélite del ciclón tropical fran que se formó esta mañana y ya tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora en donde vemos que está un poco organizado debido a que está teniendo la incidencia de cizalladura del viento que se mantiene en esta zona pero el centro nacional de huracanes nos avisa en su boletín más reciente que se estará convirtiendo en una tormenta tropical fuerte a medida que avance más hacia el oeste el día de hoy voy a estar mostrándole toda su trayectoria además de la incidencia de una onda tropical y canales de baja presión que estarán ocasionando precipitaciones de lluvias intensas sobre los estados del occidente centro y sur de méxico que es de suma importancia que vean este vídeo hasta el final vamos a continuar mostrándole la trayectoria de la última corrida del modelo americano en donde vemos que mantiene esta tormenta tropical avanzando hacia el oeste noroeste en donde dentro de las próximas 24 horas empieza a fortalecerse a medida que avanza más hacia el oeste y ya para las próximas 48 horas cuando se ubique al sur lejano del estado de colima se espera que se esté convirtiendo ya en un huracán de categoría 1 al avanzar paralelo a las costas de baja california sur según lo que nos muestra este pronóstico del modelo americano ahora si le ponemos atención a lo que nos muestra el modelo europeo vemos que en este momento se localiza la tormenta tropical fran al sur oeste del estado de michoacán irá avanzando hacia el norte noroeste y durante las próximas 24 48 horas continúe fortaleciéndose a medida que avanza paralelo a las costas del pacífico mexicano en donde puede llegar a convertirse también en un huracán de categoría 1 al sur oeste de baja california sur como nos muestra este pronóstico del modelo europeo y vemos la intensidad tan amplia que le da a este huracán que puede llegar a ser un poderoso huracán de categoría 2 o categoría 3 al oeste de baja california sur según lo que nos indican los diferentes modelos meteorológicos que por tal motivo todas las personas que estén navegando por estas localidades del pacífico mexicano deben estar atentos a las informaciones oficiales de protección civil porque tendremos olas desde 3 a 6 metros de altura en ocasiones más altas en todas estas zonas en donde esté pasando este huracán frán durante los próximos días si nos vamos a la página oficial del centro nacional de huracanes vemos que las mayores cantidades de vientos afortunadamente se van a permanecer sobre aguas abiertas del océano pacífico pero esos vientos de tormenta tropical y de depresión tropical se van a acercar un poco más hacia las costas aunque también se mantendrán bastante lejos pero las frágiles y pequeñas embarcaciones que se mantienen en esta zona y también a los bañistas que estén en hoteles de esas localidades van a estar recibiendo precipitaciones de lluvias con oleaje un poco alto y anormal debido a la incidencia de esta tormenta tropical que será el huracán frán según los pronósticos de modelos meteorológicos americano y europeo durante los próximos días y también el centro nacional de huracanes nos indica lo mismo si observamos lo que tiene que ver con la onda tropical y los canales de baja presión que tenemos en el sur de méxico y centro vemos que las lluvias están siendo bastante intensas en este momento en gran parte del estado de yucatán quintana roo y campeche a medida que esta onda tropical se mantiene avanzando hacia el oeste y según lo que nos indica con agua y el gobierno mexicano las lluvias van a ir trasladándose hacia el oeste aumentando sobre los estados de tabasco chiapas y veracruz durante las próximas 24 horas en donde es muy probable también que puedan producirse algunas inundaciones o los grandes acumulados de lluvia que se esperan en gran parte del sur y centro de méxico y vemos también que esas precipitaciones se van a estar extendiendo sobre los estados de oaxaca guerrero michoacán colima y jalisco a esta zona que tenemos localizada aquí que es un canal de baja presión hacer interacción con algunas bandas de nubes de la tormenta frank que van a estar aumentando esas precipitaciones con tormentas eléctricas sobre gran parte del occidente y centro de la república mexicana si nos vamos a la página oficial de con agua y el gobierno mexicano nos dicen en su aviso público del día de hoy esto fue emitido esta mañana por eso todavía tiene el nombre de la depresión tropical 7e que ya se ha convertido en el ciclón tropical frank nos indican que en el océano pacífico este ciclón se localiza al sur del estado de guerrero y propiciará lluvias puntuales a fuertes en las zonas de nayarit jalisco colima michoacán también nos indican que la onda tropical número 16 que la que le hablaba anteriormente que se ubica al sur de méxico se desplazará lentamente sobre el sureste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de yucatán e incrementará las condiciones para que las lluvias sean de muy fuertes en oaxaca y chiapas así como lluvias fuertes en puebla veracruz tabasco y chubascos en la península de yucatán